Es este viernes 27 en la Plaza San Martín, si nos acompaña el tiempo y si no va a ser en los salones más. Y los preparativos están, estamos todos así trabajando, preparando lo que va a ser a la venta en el buffet, las empanadas, y bueno, viendo los últimos preparativos. Si el tiempo no nos acompaña, vamos a ir a los salones más. La rifa se hace el 27 de noviembre, no cambiamos la fecha porque bueno, uno sabe las diferentes actividades, todas las instituciones tenemos actividades y no queremos superbonarnos con otras, así que bueno, el 27, la rifa de la escuela, el sorteo del bono de contribución se realiza. ¿Qué tienen programado en cuanto a espectáculos? Espectáculos, bueno, tenemos algunos que ya son clásicos, que ya todos los años nos llaman y nos dicen, bueno, nosotros queremos estar, como es el grupo de Aerobic, de Libertad del Movimiento, con la profesora Marina Singolani del Club Norte. También van a estar presentes el grupo de adultos del Centro Tradicionalista del Tropero. Nos van a acompañar el grupo de danzas latinoamericanas Warmi y también el grupo La Trunca, va a haber música. Y vamos a hacer un cierre con aquellos que les guste, con baile, con un grupo de los musiqueros. ¿A qué hora van a empezar? La idea es arrancar entre las 7, 7 y media de la tarde, vamos a ir haciendo los sorteos, y entre, bueno, cada número artístico van a estar los sorteos. Y con respecto a esto, bueno, pedimos a la gente que va a ser agraciada, que beneficiada con algún premio, que no esté en el lugar del sorteo. Nosotros vamos a llamar y vamos a solicitar, por favor, que vengan a buscar los premios. Este año tenemos muchos premios, tenemos más de 40 premios, y la idea es que se acerquen, que los busquen y que se los lleven, porque no tenemos lugar para guardarlos. Ramón, ¿qué pasa con las rifas? ¿Todavía hay para la venta? Sí, sí, Hernán, hay rifas, incluso estos días se han vendido unas cuantas rifas. Así que, al que desee, tiene tiempo hasta el día viernes, inclusive, para, lógico, de contado, sale 720 pesos. ¿Hay que estar presente? ¿Es obligatorio estar presente? Por lo que recién decíamos, no. No, no. ¿Pero es lo lindo que la gente esté? No, obligación no es. Pero creemos porque, como dijo Vivi, tiene más emoción cuando vos sacás un número y está la gente presente. Y otro, por otro motivo, que los premios ya de esa noche tienen que salir, o sea, excepto las motos que quedan, porque esos van a, otra vez a Olivero, y de ahí, bueno, salen con la patentada. Pero los otros premios tienen que llevárselos a esa noche. Tenemos un número central, que es una muestra que hacen los alumnos de la escuela especial, es una presentación de una obra norteña. Este año va a ser muy particular, porque, bueno, aparte de ser número central, estamos haciendo una obra interinstitucional, donde va a haber alumnos de la Escuela 600 también, en esta presentación. Así que, va a ser algo muy lindo, por eso quiero que la gente nos acompañe en esta muestra, ¿no? ¡Gracias!